Muchas gracias. Dame tu bendición. Y espero que pronto también seas libre. Gracias a la Meleke. Todo este tiempo estuviste encerrada y sin ninguna razón, hija. Alá, parece que me sonríe, amiga. Él me ayudó. En serio, deseo que alá te bendiga, Meleke. Deseo que seas muy feliz con tu pequeña hija. Gracias, amiga. Ay, te slimé. Ay. ¿Qué hubiera hecho sin ustedes? No tengo idea, la verdad. Gracias por todo. Ay, apresúrate, anda. Meleke tiene que empacar sus pertenencias. Anda. Tienes que ir con tu hija. Lo más rápido posible, amiga, ¿de acuerdo? Respira aire fresco y no olvides beber una taza de té cerca del mar, ¿de acuerdo? Claro, lo haré. Ahora te vas, Meleke. Así es, amiga. Siempre oraré por todas ustedes. Espero que salgan muy pronto de este lugar. No pienses en nosotras. Mejor disfruta de la vida que tendrás. ¿Y llevas todas tus pertenencias? No olvides nada, hija. Claro que no, amiga. Elma, esto es para ti. ¿Es para mí? Quiero obsequiártelo. Anda. Lo guardaré como un recuerdo, Meleke. Te agradezco. Nos veremos cuando salgas. Queda poco tiempo para que tú salgas libre también. Y me gustaría que nos reuniéramos. Escucha bien. Fuiste una gran amiga para mí, Elma. Te agradezco mucho todo lo que hiciste por mí. Elma, escucha, nunca te rindas. Pronto nos veremos afuera. Te lo prometo. Nos veremos afuera. Oye, eres una gran amiga. Yo no sé cómo agradecerte. pero cuando estés afuera, me buscarás. Volveremos a vernos. Sé que esta no es una despedida para ninguna de nosotras, amiga. No sé qué hubiera hecho sin tu amistad. Tienes que resistir y ser fuerte, ¿escuchaste? Porque sé que allá afuera bien sabes que que te espera una buena vida. Nos volveremos a ver. que te espera una buena vida. Amiga, a ti sé que te volveré a ver muy pronto, ¿no es verdad? eso es seguro, amiga. Anda, vete, se te hace tarde. Ya saliste. Anda, hija. melec, ¿ya estás lista? Terminaremos con los procesos y después podrás irte. estoy lista. Que Alal las proteja. Sé bien que volveremos a estar juntas. Es un hasta luego. Es un hasta luego. Gracias por ver el video.